El dibujo Héctor Beas nació en 1943, en un pajonal de Rosario. Desde muy niño dio muestras de su gran pasión, el dibujo. En la década del 70, trabajaba en el banco provincial de Santa Fe, cuando lo nombraron gerente, recibió una circular de la dictadura que decía que no podían usar barba y si usaban bigote, era bigote militar. Renunció. ¿Vos lo viste laburar alguna vez? No. Jamás. Se convirtió entonces en dibujante, caricaturista, ilustrador, artista plástico e investigador de la vida del gaucho desde sus orígenes. Entró y me dijo, necesito una planta, una más chica. Le digo, ¿para qué? Y me dijo, estúpido, no te importa. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué era? Para un documental sobre Beas. Ah, me acuerdo de Beas, sí. Desde la década del 80, sus gauchos son infaltables en las páginas del diario La Capital, donde cosechó respeto y amigos. ¿El gaucho qué? Beas, Beas. 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 En mi vida había un gaucho, y acá adentro, mucho menos. Ni idea quién es. En 2009, ideó su gran proyecto, el Martín Fierro, ilustrado con sus collages. Beas trabajó con distintos elementos, como podemos ver, con un centro de mesa, que es lo más costoso que utilizó. También tenemos estos trapos de desuso, que fueron utilizados para distintas vestimentales, los gauchos. Esto, cuando nos trajo todo el proyecto, nos trajo toda la foto escaneada, y la verdad que no se ve ni la mitad de la foto. Este proyecto es tan viejo, que usamos máquinas con rollo, que utilizamos. Más de 40 rollo, 36. Hola. Sí, el diario, sí. No, no, veas. No, no hace como, no sé cuántos años se ve. Esto fue lo más barato, que fueron servilletas de bares, con las cuales pudo hacer algunas lunas. También tenemos diarios. Pudo haber hecho algunas aves, que como todos sabemos, tienen partes impresas en sus alas. Lo bueno de esto es que el viejo venía todas las maneras en granizo, traía factura. No, está haciendo un libro. No, no sé. Sí. No, no, no. El Quijote no. Ese, ese sí. Ese estaba haciendo. Aquí me pongo a cantar con... El Martín Fierro. 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 Las vidas de José Hernández y Héctor Beas parecen entrelazarse en algún punto. Además del hecho de que ambos son gauchos, Hernández supo ser amigo de Ovidio Lagos, fundador de la capital. Y fue en esas mismas páginas que ilustró Beas, que alguna vez Hernández anunció la vuelta de Martín Fierro. Quizás por recomendación directa del propio dibujante. Acá tenemos algunas imágenes que lo muestran laburando para... Ah, bueno, esta no es. Esta creo... No, tampoco que es. ¿No hay imágenes? No sé. Yo creo que lo habrá terminado. Empezó hace como 10 años. Se tomó su tiempo. Pero finalmente el gaucho Beas tiene listo su Martín Fierro. Me parece una obra excepcional. Como muchas de las que hizo a través de sus 40 años de trayectoria. Paradójicamente esta muestra se hace en el Centro Cultural Fontana Rosa ahora. Porque hace poco estuvieron los máximos exponentes de la otra escultura que era Batman y Superman. Así que Martín Fierro de la mano de Beas ahora es legítimamente un acto de venganza netamente nacional y popular. Me gusta mucho que el gaucho haya laburado en nuestro mayor libro de la literatura nacional. Yo no sé dónde sacan el talento alguno porque él no estudió él. Mi viejo lo recortaba siempre. Este... Y no se conocieron. Gracias a todos los que el gaucho Beas me enseñó. Me pasaron de la sección dibujo a limpieza. A vos te quiero mucho gaucho. ¿Dónde pongo esto? Allá, inútil. Bea, te tengo que decir algo. Te extrañamos mucho, Héctor, acá. Ojalá te vaya bárbaro en la muestra. Para mí es un honor estar en este video. La verdad que te extrañamos, te extraño bastante acá. En la sección de él ya no hay mujeres como antes. Y sobre ese tema te quería contar tú que pague unas deudas. Estaría bueno si de alguna forma te podés comunicar conmigo para reintegrarme lo que yo puse de lo que dejaste pendiente vos. Muy bien. Quizás estemos frente a uno de los últimos ilustradores de la Argentina del interior, de las costumbres más populares. Un abrazo a la ocho. Soy su amigo, es mi mejor amigo, su compadre y además él es mi maestro. Mi maestro. La facilidad que tiene el gaucho para resolver un dibujo. Le tiraba en una nota un tema y a lo mejor pegaba papelito como le decíamos mucho y lo resolvía de una forma eficaz y que salía, y sobre todo publicable. El gaucho, haberte conocido ha sido un verdadero placer y siempre te recordaba un mucho. Total, la reacción. Te felicito por la muestra y espero que este nuevo logro te lleve hasta las estrellas. El tablero está como lo dejo él, no tocamos nada. Nadie más limpió, nadie más barrió, esto es una mujer. El vice-padrino del hijo de un amigo, cuando todo el mundo nos daba dos pesos por vos. Un fuerte abrazo, sabemos de tu talento, tu talento con buenas manos, está contenido acá. Lo tenemos a Freddy, que es como el mendieta del neodólogo para ir a la revista. Ey viejo, vos ya sabéis, ¿entendiste? Y el botón es que se ponga a trabajar. Eso y aparte que se ponga a laburar, tiene razón el KCC, que esa labura no una vez en la vida. ¿No murió? Hizo un libro ahora. Ah, ¿y qué tiene adentro el libro? El Martín Fierro. ¿Y ahora lo está presentando? ¿Acá está ahora? ¿A dónde está? En el video este lo están pasando en la presentación. ¿Vos me estás filmando a mí? Ah, Héctor, bueno, gracias por tu talento y por tu humanidad. Ya no sé más qué decir.